Música No necesito decir que yo soy de calle Real me conoce al real por estas partes Hay muchos que tiran señas pero no saben Y si se trata de putazos no va a hacer Todos me sumen hoy en día que usan drogas Pero se callan cuando ven pasar la chuta Yo no me escondo pues cuando toca te toca Aunque le corres por las calles no son soldas Mete criminal con instintos pa' adorarle Si ya se la sabe no tengo pa' que contarle Cargo pa' las calles que no entienden los nubales Hueve la cabeza pa' disimular que sale Una palabra sale vengando al mirante Sería buena gente pero yo no soy cojadre Una palanca es donde anduve en el esmadre Música 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 Música